Hola y bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en WVCBH Gaming. Buenas cabros, ¿cómo estamos? Hoy día vengo a hacer una grabación así, como random por decirlo así, sobre este MMORPG, que bueno, yo lo tengo botado desde hace mucho tiempo, desde el 2012 que no lo jugaba, y resulta que me encontré con la weá de que tuve que ver una actualización un poco pesada. Bueno, fue la actualización porque igual es años que no lo jugaba y bueno eso. Más que nada, quiero hacer este video para ver si puedo convencer a los cabros de que también puedan jugar el juego y poder subir más gameplays como este al canal. Bueno, eso. Les voy a mostrar mi mono todo botado, lo tengo botado prácticamente, si está para la embarrada. Bueno, seleccionamos un impus porque antes estaba ese canal y el otro. Y voy a aquí anotar mi contraseña. Fuck, me equivoqué. Espero no haberme olvidado de esta contraseña porque en serio se le pongo que no jugaba. Ahí sí, ya. Vamos a jugar en un canal que no esté tan lleno. Cosa que no nos cae en tanto el juego y eso. Bueno, yo estuve en su tiempo muy vicio este juego. Pero ahora resulta que el nivel máximo no es como ciento y tanto. Ahora es como caleta. Si yo vi, por lo menos, por lo que pude ver en fotos de grupos de Facebook, están como por el level 160. Casi 200 ya, si es para la cagasta weá. Bueno, vamos a jugar con mi mono más OP, que este de aquí es hermoso. Mirenlo, tiene aguitas. Y eso, ya, vamos a entrar. Entremos al juego. Y aquí como pueden ver, el juego igual tiene su bono gráfico, se ve bien. De hecho, si le hacemos un acercamiento, pueden ver a mi mascota también. Ahí está. Oye, 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 mascota. Oye, oye. Saluda. Ahí está. Mirenle. Puta. Quédate quieto, mierda. Bueno, ¿eres? Ah, eres Licari. Hola, Licari. Es tan bonito. Es un lobito. Bueno, ya. Dejemos las estupideces por un lado y empecemos. Bueno, yo me perdía mucho jugando este juego, la verdad, porque como está todo en inglés, o sea, por el 2012 me costaba bastante inglés. Ahora no. De hecho, me he ido súper bien hasta ahora en inglés. Y eso, más que nada me costaba el juego porque había cosas que no entendía. Por ejemplo, había objetos o skills que no entendía cómo ocuparlas bien. Y eso me afectaba un poco la jugabilidad porque, bueno, para decirlo en palabras fáciles, era un completo weón. Un noob en esta weón. Bueno, eso. Les voy a mostrar el mapa. Estamos aquí en la, como por decirlo, la ciudad principal del juego. Estamos en Atlantis. Ahí lo pueden ver. Y estamos ahora en el Commerce Ground, que es la plaza principal del juego. Disculpenme, estoy un poco resfriado. Nunca se me quitan los resfrios. Soy el weón más resfriable del mundo. En serio, la cago de repente. Bueno, estamos aquí. Yo les voy a mostrar ahora un Dungeon. Un Dungeon aquí, pero de los más noobs que hay. Es para los level 1, creo que de 1 a 5. Yo soy level 61. Ante Rope, ya no. Perdón, disculpenme. Y bueno, eso. Vamos a entrar al Dungeon. Vamos a entrar solos. Porque, o sea, tú para poder subir de level y conseguir, bueno, objetos. De las misiones, por lo general, tienes que hacer hartos Dungeon. Pero, por desgracia, los Dungeon los tienes que hacer solos. O sea, lo tienes que hacer en grupo. Nunca lo puedes hacer solos. ¿Por qué? Porque no te deja entrar en ese, en ese, por decirlo así, en ese, en ese modo. Entonces, yo por lo menos ahora voy a poder hacerlo solo. Pero no, no va a recibir nada. Bueno, bueno, tampoco me sirven las cosas que están aquí. Bueno, eso. Vamos a entrar al Dungeon. Vamos a entrar de modo solo. Eh, creo que era normal, si no me equivoco. Ven, entré en el modo normal y me dicen que, me dicen que necesito estar en party. ¿Por qué? Porque este juego incentiva a la gente a jugar en equipo. Entonces, más que nada, por eso no puedo hacer los, no, no puedo jugar la misión solo así. En modo normal. Así que vamos a entrar en el escenario. ¿Cómo ahora? Ahí estamos cargando. Y ya estamos en el Dungeon. Mira, estoy adentro. Ahí está mi mascota. ¡Ah, qué lento! No, no, no. No, no, no. Muévete, muévete, muévete. Listo. Casi me devuelvo al portal. Ahí está mi mascota. Y estoy yo. Soy la muerte. O sea, mi, mi... Ah, se me fue el nombre. Pero, o sea, dejen recordar. Eh, ya, ahora sí. Eh... Por decirlo así, mi raza o mi subclase es... Eh, por decirlo así... Es como algo parecido a la muerte. La verdad es que no me acuerdo el nombre. Porque, en serio, recién me vengo a meter el juego. Lo vi en mi escritorio y fue como... Oh, hace tiempo que uno juego esa weá. Y más que nada, por eso me dio por jugarlo. Bueno, ya. Eh... Las mascotas que tú puedes ir consiguiendo... Ataca mierda. De un solo golpe me los piteo. Bueno, las mascotas que tú vas consiguiendo... Las puede... Te dan como un objeto especial. Que son en las misiones de primer grado. O sea, son las más fáciles, por decirlo así. Y te dan un objeto. Y tú, al matar monstruos en distintos mapas del juego... Con ese objeto puedes atraparlos. Y hacerlos tu mascota. Por ejemplo, yo tengo Likkan. O Likari. Bueno, a mí me gusta decirle Likari. Y es mi mascota. De hecho, puedes tener varias. Si tú apretas... Si tú presionas la... Espera, sé. ¿Con cuál era? Bueno, no me acuerdo cuál era la weá. Pero si tú apretas un botón en específico... Puedes ver todas las mascotas que has atrapado, por decirlo así. Pero como a mí me da pena mostrarles las mascotas que tengo. Porque la mayoría son... La mayoría dan pena. Mucha pena. No lo voy a hacer. O quizás lo hagas y me acuerdo del botón que había que apretar. Buena mierda. Bueno, y eso. El juego de incentiva que uno juega en equipo. La verdad... Cuando yo no jugaba... Me costaba un poco... Jugarlo en el sentido de la jugabilidad. Porque... Es difícil en cierto sentido. Porque hay skills... Que la explicación igual es media difícil. Ataca, 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 ataca. No maté. Así, no maté. Bueno, algunas veces las skills... Las explicaciones son un poco difíciles. Por lo menos a mí me costaba... En ese tiempo... Saber qué hacía cada skill. Ahora no me cuesta tanto porque... Ya aprendí... Como ya me cuesta menos inglés. Ya sé para qué sirven algunas. Hay algunas que son... Para ataque... Masivo. En ese sentido tú puedes atacar a más... A bastantes monstruos. Sin tener que seleccionarlos. Y hay otros que son... De ataque seleccionado. Que tú puedes atacar solo a un monstruo. Bueno, lo típico de un MMORPG. Solo que este tiene más como... Pinta... O sea, la cámara es como de LOL o Dota. A mí no me gustan esos juegos, pero... Por el sentido de ña. Bueno, eso. No quiero dar explicaciones... Sobre ese tema porque... No quiero atraer haters. Bueno, la verdad es que me da lo mismo, pero... Me da la lata explicar sobre eso. Y nada. Más que nada, me gustó el juego porque... Por eso es que te incentiva a trabajar en equipo. Yo encuentro que así uno puede... Conocer más gente durante el juego. O sea... Conocer gente con la que puedas jugar bien. Por ejemplo, cuando yo jugué Warframe... Y conocí a los cabros... Al principio... Me costaba jugar con ellos porque también me costaba mi trabajar en equipo. Pero con el tiempo nos fui conociendo más. Nos fuimos haciendo amigos y... Eso. No... Me va a dar penita en contar más al respecto de la historia y recordar el pasado. Voy a tirar el carnet. Bueno, eso. ¿Qué más? Este Dungeon, más que nada... Es como... Para los jue... Las personas que jueguen así de primer instante. De primera instancia. Es más que nada para mostrar... De cómo... Qué es lo que trata el juego en sí. Porque está basado casi en puros Dungeons. Bueno, tú todos los objetos que tienes... Los vas obteniendo de estos. O sea, las armas y cosas así. Sin tener que gastar plata del juego. O plata real. Tú pones las armas y las... O sea, skills y aprender... Aprender otras cosas. Y más que nada el equipamiento. Te lo van dando los Dungeons. Y lamentablemente tú no puedes hacer los Dungeons jugando solo. Por eso... Me gustó que incentivara el trabajo en equipo. Bueno, las mascotas son otra... Son cosas aparte. Porque te sirven... Atacan tanto a la... A los monstruos. Como te defienden. Pero también ellas tienen cierto grado de vida. Y si mueren vas a tener que darte la paja. De decir, la paja. De buscar de nuevo... La mascota que te gustó en este caso. O una mascota mejor. Entonces... Ahí va el problema. Yo en mi caso... Cuando ya veo que la situación está... O bueno... Antes cuando jugaba más. Cuando veía que la situación estaba demasiado brígida... Eh... Escondía... O sea... Volvía a equiparme la mascota. O sea... En el inventario la guardaba. Y... Me dedicaba a pelear yo solo. Cosa de que no me mataran... Y me tuviera que dar la paja de volver a pelear con... De volver a buscar la mascota. Porque igual... No sé si habrán... La verdad es que no sé. Pero... Al parecer... El juego no tiene scrolls. Y ir a ciertos mapas... Es una paja. Porque tenés que estar teletransportándote cada rato. La verdad es que no estoy seguro si tendrá scrolls o no. Siempre fui muy... Un poco un hueón... En el juego. En ese sentido. Y... Y yo me daba la paja de caminar a... A todos los lados. A... A ir por las cosas que yo necesito. Me están matando a la mascota. ¿No me puedo atacar? No sé si lo estoy atacando o no. No estoy haciendo nada. ¡Aaah! ¡Mascota de mierda! ¡No! ¿Qué es eso? Ah, los mató todos. Ahí vienen más. ¿Soy yo o estás...? Ah, no. Como que todos se concentran en un solo lugar. Ah, también tú puedes entrenar a tu mascota. Las mascotas tienen... Tienen grado de niveles. Entonces cuando tú las haces pelear o que te acompañen en ciertas cosas o hacer misiones teniendo la mascota afuera... Esta gana niveles. Entonces tú con esto la puedes ir maxiando y puedes ir enfrentándola a otros monstruos que sean de mismo nivel. En este caso la mascota te ayudaría mucho en ese sentido cuando estés solo. Cosa que no es muy bueno porque como les dije anteriormente lo mejor es hacer los dungeons con gente. No como lo estoy haciendo yo ahora, que yo lo estoy haciendo más que nada para mostrarles la ñe. Que igual es solo el escenario, así que tampoco voy a ganar los objetos que ofrece el dungeon. Pero en misiones en forma libre, tú puedes hacerlas solo. Y ahí es cuando puedes entrenar a tu mascota. Para que esta te pueda ayudar a hacerla en ese sentido y que no te mate tan rápido si eres muy nuf. ¿Cómo se llama esto? De cierta forma igual es medio difícil conseguir los objetos. Bueno, pónganse esto. Los, como por decirlo así, los dungeon tienen cierto tiempo de duración. Y algunas veces encontrar las mini misiones dentro de los dungeon para obtener los objetos es medio difícil. Miren, ¿dónde decía? Ah, había un lado donde decía la duración de... Creo que aquí... No, bueno, hay un lado del dungeon que no me acuerdo en qué lado decía... En qué parte decía, no sé si lo cambiaron por las actualizaciones. Pero en una parte había una opción que te decía el tiempo de duración del dungeon. O sea, si tú no conseguiste todos los objetos o no terminaste todas las misiones. Para poder conseguir el objeto que querías entrando al dungeon, vas a tener que entrar de nuevo. El problema es que los dungeon los puedes hacer una vez por día. Ese es el otro problema. Es una mierda esa wey. Porque si no terminaste tu misión, vas a tener que esperar 24 horas, darte la paja, volver a hacer la wea. Y eso va a derivar también si lograste hacer la misión después de ese tiempo de lapso. O sea, que igual es un poco complicado en ese sentido este juego. Pero eso es lo que le da la diversión, por decirlo así. Es como... A ver... Déjenme buscar la palabra. Es como... Lo bueno del juego, por decirlo así. La dificultad que tiene para tu poder conseguir lo que quieres. Porque también eso es otra cosa buena. Se me enreda la lengua. Otra cosa buena que tú puedes obtener del juego. Porque... Te hace mantenerte constante en ese sentido si tú quieres obtener algo. No te hace rendirte tan fácilmente. Entonces, eso es otra cosa buena que el juego te ofrece. No estoy diciendo que... Se queden todo el día encerrados en sus casas jugando a esta mierda. Porque en serio no se los recomiendo para nada. Salgan, diviértanse también, si esa es la idea. Tengan una vida. Dejen esto como un hobby o una entretención como lo hago yo o como lo hacemos los cabros. De hecho... Bueno, volviendo al tema del Dungeon. Yo, por ejemplo, el personaje que pasé recién y este... Te van dando... O sea, son los NPCs que te van dando las recompensas dentro de las misiones. Si este juego... Miren, les prometo que si este juego tiene futuro en nuestro canal. Aunque lo dudo porque no a todos los cabros les gustan los MMORPG. Vamos a volver a hacer esta misión. Yo voy a hacerme... O me hago otra cuenta o otro personaje. Noof. Para poder grabar con los cabros. Cosa que puedan ver... Como es un Dungeon de verdad. Estando en una parte. Porque así ahora como estoy ahora no... Se van a perder un poco de las cosas. Bueno, aquí está el... El boss. Es el principal. Me va a demorar un poco porque igual... Es medio... No sé, o sea... Yo me demoro más que nada porque... Soy medio weón para jugar. La verdad porque un boss de primer nivel... O sea, es del primer Dungeon. No debería de abrarme tanto. Pero eso. Más que nada porque te caga. Porque te deja atontado el weón por la... La hora que te tira. Esos clones de él. De hecho, podría dejar a mi mascota peleando sola y... Le ganaría a mi mascota fácilmente. Pero... Esa no es la idea. Aparte que tampoco quiero que se muera. Y eso. ¡Ay! ¡Están lindos! ¡Están lindos! ¿Por qué es más grande que yo? Y tiene la mega cruz en la espalda. No sé. ¿Saben qué? Yo... En los foros que... Bueno, lo que recuerdo porque igual... Les vuelvo a reiterar. Yo deje votado este juego. En los foros que he visto yo por lo menos. Dicen que... Tú luego ahí puedes ir farmeándole armas a tu mascota. No sé cómo será. La verdad no sé si será verdad. Pero... Lo dejaré a futuro en un próximo video. Porque como les digo. Si llega a tener futuro esto. Este juego en nuestro canal. Se van a llevar alguna sorpresa grata o algo así. Bueno. ¿Qué es esto? Tengo un portal. Ay, no me digan. Bueno. Me voy a teleportar de nuevo a Atlantis. Ya terminé el Dungeon. La verdad. Si hubiera hecho el Dungeon en parte. Hubieran visto el final épico y toda la wea. Pero yo metí en... En ñ. Yo metí en... En normal. Solo para que vieran... O sea, en el escenario en la ñ. Solo para que vieran cómo es un Dungeon por dentro. Hay Dungeon peores. Por lo menos lo que yo he visto. Me he metido en Dungeon horriblemente difícil. Que ni siquiera he podido conseguir hacer las misiones. Porque... O los monstruos son demasiado OP. O el tiempo de los Dungeon es demasiado para la cagada. O sea... Piensen ustedes que el Dungeon es todo un mapa. Completo. Gigante. Y hay algunos monstruos que están en un lado del mapa. Y otros que no. Y... Es difícil y la wea es un poco para la cagada. Porque... Porque... Por el tiempo y lo lejos que está ahí tú de los monstruos. Igual como que te complica eso. Para eso tienes... Bueno. Se había olvidado decirles. Para eso tienes monturas. Que van dependiendo con la raza que tú eliges desde el principio del juego. Por ejemplo. Como yo elegí... Bueno. No me acuerdo el nombre de la raza. Yo voy a decir que es la muerte. Por ejemplo. Como yo elegí la muerte. Luego me dieron una skill. Cuando terminé de hacer la primera parte del juego. Con una montura. Que es la que se adecua a tu raza. Por ejemplo. Esta es la mía. Es como un dragón pez. Volador. Es hermoso. Yo no sé. Yo le puse Midgard. Porque me gusta esto. Y... Sonos weón ahora. Bueno. Eso. Va a depender de cada raza. La montura que tú tengas. Y... Eso. No podía saltar. No podía hacer nada con la montura. Se supone que es más rápida. Pero yo no lo considero así. Yo creo que... Ñe. Aunque. Por lo que escuché. Bueno. Casi todo esto lo he escuchado. De foros y cosas así. Porque. Bueno. Yo antes. O sea. Bueno. Lo sigo siendo. Soy muy weón para este tipo de juego. En ese sentido. Y hay algunas veces que me da por investigar. Para saber las cosas. Porque si no. Nunca las voy a saber. O... Nunca me entero bien de eso. Bueno. La weón es que leí en un foro. Que tú a tu... Le puedes ir poniendo armaduras a tu montura. También le puedes poner skills. No sé cómo se hará. Tampoco sé si es verdad. Pero. Más que nada eso. Te van diciendo. O sea. Por lo menos por lo que leí. Te dice. Que puede aumentar la velocidad. Y cosas así. No lo creo mucho. Nunca he visto esa opción. No sé si ahora estarán. Pero más que nada eso. Bueno. Aquí les voy a mostrar. Esta es gente random. Y lo que está aquí. Lo que pueden ver ahí. Esas plumas. O ese... Esa cagada que parece que un pájaro. O será un arco. No sé. Esa es la raza a la que tú perteneces. Ya te van mostrando todas las niñez. Entonces tú aquí puedes ir comprando... O sea. Si no te quieres dar la paja de ir al dungeon. Te puedes comprar el arma normal. Por ejemplo aquí. No me acuerdo cómo se abre esto. A ver. Ah. Son las personas que están aquí. Ya. Tú. Te acercas a la persona. Dependiendo de la raza. Que sea la indicada para ti. Te acercas a la persona. Y compras el arma. Pero sin la posibilidad de que esta está encantada. Por decirlo así. O sea. Que no tenga la... Desafortunadamente no tiene la habilidad encantada del arma. O sea. Que va a quitar menos. Pero sigue siendo el arma. Tú te puedes evitar dar la paja de ir al dungeon a buscar el set de arma. O de armadura. Y la puedes comprar aquí. Pero si la quieres tener encantada. Vas a tener que darte la paja de hacer otra misión para encantarla. Y puta. Para eso mejor hacer el dungeon. Aparte que así subís niveles. Y la habilidad. Y la ñez. Vais inventando la experiencia de las skills. Bueno. Eso. Y más que nada eso. Bueno. Aquí pueden ver el inventario. Es una weá. O sea. La weá igual está más... Es piola. La weá igual es piola. Pero... Yo... Yo opino que podría ser mejor. La verdad. Porque... Por ejemplo. De... De... No te separa las cosas. Por ejemplo. Yo he jugado a otros juegos. Que te ordenan los objetos dependiendo de lo que... De lo que te va saliendo. ¿Cachai? Por ejemplo. Si eres nuevo. Te va a costar de repente cachar que weá es que. A menos que tengáis... A menos que leáis la descripción de cada cosa. Por ejemplo. Esto es... Una roca de MP. La cual te sube el HP y la MP. Bueno. Eso es lo típico. Son... Son... Son las potas... De... De... De los típicos... MMORPG. Bueno. No tengo nada más que decir al respecto de eso. Eh... ¿Qué más? Eh... No quiero alargar mucho este video. Porque si no nos voy a aburrir y... Y ñe. Bueno. La gráfica... A mí... La gráfica me dejó satisfecho. No me dejó así como... Esperando más. Para ser sincero. Para un juego que pesa 4 GB de... De descarga. El... Lo gráfico es también. Por lo menos yo lo encuentro desante. De hecho si la acercamos se... Se ve mejor. Ahí está mi... Mi mascotita. O sea. Mi... Mi montura. Ahí está mi mascota. Esperen. Podríamos... Ah. Esperense. Aquí les puedo mostrar la mascota. En vez de tener que presionar el botón. Estas son las mascotas que yo... Tengo. La verdad es que son una mierda. La... Me... 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 Como les digo. Me da un poquito de pena. Pero es lo que hay. Y eso. Eh... La voy a equipar otra. Eh... Ah verdad. Para poder sacar otra. Tengo que... Tengo que guardar a la mascota anterior. Y ahí puedo sacar a la otra. Y esa es la otra mascota que tengo. Que son los mismos monstruos que tú vas atacando y combatiendo. Este es un Oundant Claymore. Lo voy a decir Claymore. Porque... Ñe. Bueno. Eso. Eh... No sé qué más mostrarles. A ver. Déjenme ver. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde chucha estoy? Me perdí. No me encuentro. Ah ya. Estoy aquí. Arena militar. Expedición unión. Unión. Ah. Expedición. Unión. Va a sonar bien. Porque si no va a aparecer un... Un weón que no sabe pronunciar bien. Eh... Bueno eso. Esto es Atlantis. Y estas son cada sector dependiendo de lo... De lo que tú necesitas ir. Te van a ir diciendo dependiendo de las misiones. Esta es la barra de... La barra de misiones. La que tú podías ir viendo. O sea, podías elegir las misiones que podías hacer. Pero te sale mucho más fácil verlas aquí. Porque luego yo cacho que se te olviden. Por lo menos a mí se me olvidan siempre. Eh... Yo de weón acepté muchas y... Hay algunas que no puedo hacer por mi nivel. Por ejemplo... Esta... No sé dónde chucha ir. Porque no sé dónde... Dónde mierda tengo que... Dónde mierda tengo que ir para poder matar a esos monstruos y conseguir lo que necesito. Eh... Va a demorar aquí en caminar. El problema del juego es que eres muy lento. El mapa es gigantesco y tu mascota camina un poco lento. Entonces te tenés que dar la paja de caminar a cada lado. Y la verdad es que no sé si habrán... Scrolls. Deben de haberlo. Porque igual el mapa es demasiado gigante y una paja jugar así. Yo creo que deben de haber algún scroll o algo. Para poder ir más rápido. Algún pergamino, alguna wea así. Mira, ahí hay un noob. Como pueden ver aquí hay varias personas. Tú, los monstruos que vas consiguiendo. Después van a ser de mucho más alto nivel. Voy a ver si puedo encontrar alguno. De hecho las monturas también las puedes ir cambiando. Ya, vamos a ir a un mapa random. Se los voy a mostrar. Para que vean cómo son los mapas del juego y cosas así. Va a ser algo súper rápido porque... Como les digo, así esto tiene futuro para que no tengan que ver lo mismo luego. Va a ser una wea súper así rápida. Por ejemplo, aquí estamos en las ruinas... En la... Forsaken Ruins. Bueno, las ruinas de Forsaken. Este es como el segundo mapa después de la ciudad y después de entrar a la otra wea. Voy a quitarme la montura. Bájate mierda. Listo. Voy a quitarme la montura. Y voy a atacar algo rápido así. Ñe, Ñe, Ñe. De hecho, de un solo golpe los matos. Para... Para Ñe. Estos son los monstruos que tú puedes ir atacando. Si tú tenías lo necesario, por ejemplo, la... Por ejemplo, el objeto para poder ocupar el... El objeto para poder tú atrapar al monstruo. Está ahí del otro lado. Pero les recomiendo que... Los monstruos que vayan atrapando se vayan reservando al objeto porque la misión igual es media difícil de hacer. La primera vez no, ya que es como para demostrarte la wea, te la regalan prácticamente. Pero luego, como a la segunda o la tercera vez, la misión se vuelve mucho más complicada y mucho más difícil. Entonces... Les recomiendo que el objeto de... Para atrapar a los monstruos los vayan usando... Dependiendo de los monstruos que hayan ocupado. Les recomiendo que vayan viendo monstruos de... De mejor nivel ofensivo dependiendo del modo de juego que a ustedes les guste. Bueno, eso. Vamos a volver a la ciudad. La verdad es que no quiero hacer esto demasiado largo porque... No les quiero cagar... No quiero cagar los supuestos videos que vamos a hacer después. Si es que hacemos algún video después. Todo va a depender de... De... ¿Cómo se llama esto? De que los cabros... De lo que digan los cabros. Porque nosotros vamos... Todo juego online que hacemos los vamos haciendo a votación de los cuadros. Cosa que todos estemos como jugando algo. Y nos divirtamos haciendo eso. Bueno, ya llegamos a la ciudad. Vamos a ir a la plaza central. Para despedir este video. Espero que allá nos encontremos a... Algún hueón OP. Para... Que por lo menos vean... El tipo de monstruos que... O sea... Los tipos de monstruos que ellos tienen. O sea, en este sentido... Por ejemplo... Acá. Este hueón... Tiene esta... Esta bestia culia gigante. Bueno, está... Está como... Pegada, combinada con la... Con la monstrua. Que si pueden ver... Es como la armadura que tiene. Dependiendo de la raza que eligió. Y bueno... El monstruo que ven acá... Este hueón lo atrapó. O hueona. No sé quién. No sé si será hombre o mujer. Este hueón... O hueona. Lo que atrapó este monstruo... Por decirlo así... Se adecuó a su... A su tipo de juego. Y si pueden ver... Las hueas que van saliendo... En los mapas más avanzados... Son hueas gigantes... Que ustedes pueden tener como mascota. Y la verdad es que... Se ven súper bien en ese sentido. Bueno... Estando aquí en la plaza principal... Vamos a hacer un acercamiento. Aquí estoy yo, Gopelion. Vamos a ir aquí a la... Arañada, a la fuente. Y bueno... Eso... Eso chicos... Quise hacer este video... Más que nada... Para ver si puedo convencer... A los cabros de jugar este juego... Y mostrarle... El juego que yo tenía agotado... Desde hace como 2 años... 2 o 3 años... Eh... La verdad me dio penita... Me... Me causó recuerdos... Porque yo en ese tiempo... Tenía un clan chileno... Sí... O sea... No chileno... Eran puras personas que hablaban en español... Porque... La verdad... En este juego... Como es un juego de... De ser gringo... O chino... Es difícil... Conseguir gente... Que hable tu idioma... Por ejemplo... A mí me... En ese tiempo... Como me complicaba el inglés... Disculpenme... En ese tiempo... Como me complicaba el inglés... A mí me... Me... Se me hacía un poquito más difícil... Hacer los dungeon... Para buscar gente... Ahora ya no... O sea... Me... Me... De hecho... Me importaría una mierda... Ahí a hablar... No sé... I want... To go... To this dungeon... Y... Nie... No... No se me hacía problema... Pero antes... Se me hacía mucho problema... Porque era demasiado weónado... Bueno... La weón es que... Puta... ¿En qué estaba? Ah... Se me olvidó... Bueno... La cuestión es que... Me dio un poquito de nostalgia... Porque en ese tiempo... Me... Me hice amigo en el juego... De varias personas que hablan en español... Y fundamos un clan... Y todo lo que le será... La cuestión es que... Eso... Bueno... Ahora les despido el video... Espero que les haya gustado... Ne... La verdad... Fue... Es un video más... Lo más random posible... Porque en verdad... Solo quiero ver si... Los cabros se... Se animan a jugar el juego... Y eso... Bueno... Gracias por... Por ver el video... Ojalá que estén muy bien... Y... Nos vemos en otro capítulo... De cualquier cosa que... Se nos... Se nos ocurra subir... Y... Bueno... Eso... Nos vemos... Y... Chau chau... Cuídense cabros... Y nos vemos...